Hace 10 años que yo no regresaba a mi casa, vivía aquí 27 años y mi carrera fue el éxito que ustedes quisieron que yo tuviera. Gracias a Nueva York por dar tu amor y tu cariño. Este es el espectáculo que ustedes están viendo y disfrutando en la noche de hoy y solamente se puede dar con un voto, y es el voto de la amistad, de la amistad y el cariño que nosotros tenemos para este joven productor hoy día y músico, Jimmy Diver. Gracias a todos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos, maravillosos músicos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos, maravillosos músicos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos, maravillosos músicos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos, maravillosos músicos. Y un aplauso bien fuerte que se ve a todos, maravillosos músicos. para que la vida me haga atrás, que todo es mi día, Dios mío, de barbaridad. Y me río, yo de la gente, porque lo mío, y yo será. Pero como hay gente que me tira, me voy a tener que preparar, y me voy, y me voy, y me voy a hacer una limpieza, para que no molestes más, si vas a ti, ojo, para que no molestes más. La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!